Yo, ser muy importante Para ti, para ti y no para otra gente Aunque ya no me vea y no sé respirar En un día cualquiera en el que tú no estás Aunque yo espere el día que todavía no llegó Donde cara tristeza se disuelve en el sol Ni antes de ti, ni antes de la paz A veces, a veces hay tiempo para probar Yo, ser, ser yo. Tú, ser, ser, ser yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!